Hola Compañeros de Youtube Hace rato que nos salgo a detectar Les cuento un poquito Nos dirigimos a la ciudad de Santa Fe Rosario Santa Fe Al encuentro con unos compañeros detectores Así que bueno, vamos a probar en la playa Les estoy debiendo a algunos compañeros que me pidieron videos en Prospección en lugares históricos Pero bueno, como ustedes ya saben Se necesita el respectivo permiso para eso Y eso lleva tiempo Así que se los prometo Lo voy a cumplir Y... Ya llegamos Todavía no han llegado los compañeros Primera señal Es... Yo creo que debe de ser una... Efectivamente ahí se alcanza a ver Una moneda muy 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 deteriorada Muy bien Probablemente de un peso Una bimetálica No... Alguna moneda de... Puede ser una moneda de cien pesos Cien australes... De aluminio Muy bien Muy bien Seguimos Compañeros de ese agujerito Miren lo que acaba de salir Que belleza Anillito Anillo Es anillo Probablemente anillito de plata Si... 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 Ahí se ven Donde se le salió la convención La platita Muy... 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 Antiguo Si... 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 Parece ser una florcita Y debe de tener Alguna piedrita ahí arriba Como digo siempre Primer anillo Anillo Es anillo Buenísimo 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 Un hermoso día Vamos a seguir Lindo Porque están saliendo Yajos Antiguos Bueno En ese orificio Tenemos una señal de 35 En este bloque Monedita actual Que es un peso Seguimos Seguimos El orificio Miren lo que acaba de salir Anillito De platini Platita 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 Anillito de plata Nuevito 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 Muy livianito Seguimos Miren lo que acaba de salir Un hermoso anillito Un hermoso Pero creo que es Fantasía Una coronita Una coronita Genial Siguen saliendo A ver si le veo marca Pon fijo Pero Creo que es Fantasía Muy bien Anillos Anillos Acaba de salir el infaltable Anillo de acero Muy lindo anillito Así que señores Como digo siempre Anillos anillos Yo estoy tratando de no filmar mucho Porque Se está llenando de gente La cámara no quiere enfocar Ahí va Se está llenando de gente Y Hay demasiado viento Y Temo que no me van a escuchar Así que bueno Seguimos Para parar para hacer un aperitivo Ahí está el compañero de Tecto Metal Llegando una vapeada Comimos una ensaladita de fruta Bien fresquita Porque el sol está muy muy fuerte Hemos sacado algo de Unos 16 anillos más o menos Sé que ha sido Una buena cacería Ya en un rato Se lo voy a estar mostrando Marcito Detectores Bolsa de los tesoros Compañeros De espíritu de aventura Acá ya estamos de vuelta En las casas Como pueden observar Estos son los hallazgos Todas esas monedas Anillitos Esas tres piezas que salieron juntas Dos aritos La puerta de un cochecito Este navajín Que como pueden ver Ya lo he restaurado Anda perfectamente Es una hoja que tiene carbono Un color negro Tiene un seguro Que trabaja perfectamente Para que no se abra Y en el caso de abrirlo También lo traban de acá Estos tres objetivos Estaban juntos Estos tres objetivos Como se puede observar El nivel de concreción De las llaves Indica Un tiempo muy prolongado De estar Enterrado En una zona Muy mineralizada El llavero Muy pesado Este también Lo voy a limpiar Lo van a estar viendo Acá arriba Muy pesado No se que material sea Pero es doradito Osea que ya de por si Es lindo Anillo Recuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Dos Tres Catorce Quince Seis Diecisiete Dieciocho Anillitos Una excelente Cacería Excelente Este es uno de los Que considero Más atractivos La coronita Muy Muy bonita Creo que es una De las De las pocas cosas Que puede filmar Porque Que se Llenó de tal manera La playa Que Bueno Se complicó Así que bueno gente Un saludo Para todos Y Para la próxima Volvemos con campo Creo De las Del De... De 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 Gracias por ver el video.